...y una impulsada, rodado fuerte hacia la izquierda del segunda base, llegó Ronnie, perdió la pelota, que se levantó ahí. El lanzamiento decisivo, rompiente, un elevadito que está esperando el torpedero Castro, terminó la entrada. El lanzamiento de Kubiak, swing a la brisa, se poncha aquí Juan Carlos Pérez. Tres bolas y dos strikes, swing a la brisa, lanzamiento de tres bolas y dos strikes, afuera y bajo, cuatro malas para Mesa y los Tigres de Detroit. El batazo fuerte que golpea al lanzador y se va a territorio corto del jardín izquierdo, dobló por tercera mesa, viene para la goma. El tiro de Juan Carlos Pérez llegó tarde, Willy Rosario con el tiro detrás a la inicial y llegó aquí, muy quieto Willy Castro. En el aire hacia el jardín central, es rutinario el batazo, liberato esperando. Lanzamiento de Kubiak, swing a la brisa, lanzamiento en cero y dos, en el aire hacia el jardín izquierdo. No hay problemas allá para Josh Naylor, terminó la entrada. Gracias Juan Santiller, Josh Naylor conecta una línea suave de hit hacia el jardín izquierdo. Tres y nada, cuarta mala. Línea hacia la izquierda de tercera base de hit hacia Letfield. Ya dobló por tercera y ahora perdió la bola Juan Carlos Pérez. Hasta la antesala llegando Erick González y a segunda Melky Mesa. Fly altísimo. Está en el infil, ya abrió los brazos Willy Castro. Fuerte por tercera, buena parada de Erick González. Uno en segunda y es todo lo que van a conseguir aquí. Swing a la brisa, ahora lo tuvo completamente fuera de espacio. Suena, me suena bien. Lo bailó con Swing. Hay un disparo a primera. Out en primera. Piconazo que pasa al pitcher, el torpedero detrás de la almohadilla. Su disparo va a primera. Jugada cerrada, out. Batazo a leto por segunda. Ya está Castillo, suave a primera. Cobia la carta del 4 al 3, se va a Gori. La brasa entre primera y segunda de hit. Ya está cortando Ray Fielder. Se detiene en segunda mesa. De picorazo se le escapa al catcher y avanzan los corredores. La segunda de la entrada. Retazo duro de izquierda. Eso la pelota se va de hit al central. Break elevado para el jardín izquierdo. Dominando el batazo allá, Johnson es el primer out. Bueno, batea profunda hacia Ray Fielder. Va Ray Fielder atrás a la bola. Va Ray Fielder y le llega en la zona del susto. Duro pero de frente a short. A segunda, out forzado. La brasa primera pero de aire. Se la lleva el inicialista. Pisa y es doble matanza. Batazo por tercera. Fildea bien. Tira largo a primera. Out combinación 53. Machucón lento por tercera. Ataca el tercer a base. El disparo a primera. Out combinación 53. El picheo. Picorazo a segunda. La tiene la intermediista. Suave a primera. Terminó el partido. Con el primer lanzamiento Lagares. Se va por la vía. 43 victoria para los Leones. Que barren esta serie de tres contra las Águilas. Y ganan cuatro cajeras por tres. Cuatro a tres victoria para los Leones. El parámetro. ¡Gracias!